Cambiando de tema, dos personas muertas, entre ellas un policía, fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre miembros policiales y una banda de criminales en el sector de San Brano, Francisco Morazán. Con hipótesis aún no muy claras en cuanto a lo que ocurrió, autoridades de la Policía Nacional reportaron la muerte de un miembro de la institución y dos más que resultaron gravemente heridos mediante una operación policial ejecutada en la residencial El Tablón, sector de San Brano, Francisco Morazán. De momento lo que se sabe es que mientras elementos de la dirección policial de investigación efectuaban una operación de ubicación de sospechosos en la residencial El Tablón, en compañía de un supuesto informante, estos fueron atacados a balazos por dos individuos fuertemente armados, quienes descargaron sus armas sin mediar palabra, resultando heridos los policías Darwin Noel Rodas Reconco, Amilcar Núñez, Ordoñez y Erika Aceituno, y un cuarto herido del cual no se sabe aún si se trataba del informante o uno de los pistoleros que abrieron fuego contra la autoridad. Luego del enfrentamiento entre autoridades y criminales, uno de los heridos fue trasladado hasta el Hospital Escuela Universitario a bordo de un vehículo pick-up y fuertemente custodiado por personas armadas, quienes amenazaron a los guardias de seguridad del centro asistencial, diciéndoles que cuidado alertaban a la policía sobre el ingreso. Sin embargo, varios testigos del hecho al ver esta acción de inmediato llamaron al 911 alertando sobre lo ocurrido. Fue entonces que hasta el lugar llegó un fuerte equipo de elementos de la Dirección Policial de Investigación, quienes acordonaron la zona e ingresaron a la sala de emergencias, con el fin de recabar detalles sobre el herido ingresado. Minutos más tarde fueron alertados que en las afueras del centro asistencial se encontraba un vehículo, el cual se supone se transportaban parte de los sujetos armados que llegaron con el herido al Hospital Escuela, para luego huir a bordo de otro pick-up, del cual haciendo el rastreo correspondiente, los equipos de seguimiento lo lograron ubicar en un motel de la carretera vieja San Pedro Sula, la cual conduce a la colonia El Lolo, donde elementos policiales e investigativos ingresaron dando con el segundo vehículo involucrado en el hecho criminal, y donde el personal administrativo del motel aseguraron no saber nada sobre el ingreso de este carro a las instalaciones, así como desconocían quienes se trasladaban a bordo del vehículo, por lo que el personal de la Dirección Policial de Investigación realizó las pesquisas investigativas en la escena. De la persona ingresada al Hospital Escuela Universitario se informó que minutos más tarde de haber sido ingresada había fallecido, sin embargo hasta el momento se desconoce por completo si se trata del informante que acompañaba a los investigadores, o si es uno de los pistoleros. De los policías heridos se supo que después del enfrentamiento habrían sido trasladados hasta la posta del Durazno por un comisario que transitaba por el lugar del enfrentamiento, y una vez en la posta fueron pasados a una patrulla policial para luego ser llevados hasta el Seguro Social, donde minutos más tarde se reportó el lamentable fallecimiento del policía investigativo Eric Aceituno, mientras que los otros dos se encuentran en estado delicado de salud hasta el momento. Se está a la espera de un informe detallado por parte de la autoridad sobre el hecho criminal, donde lamentablemente perdieron la vida estas dos personas. Con las imágenes de Johnny Quito Mario Fu, Acción BTV, cara a cara con la noticia.